No les manda eso De la ciudad De tu barrio como entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio Que si estás anteciendo Recobriéndote cuido y oído Y el segundo y la boca conmigo Y te vas a vivir perseguido Y aparte quítate el anillo Que lo que es, que te abres Vamos allá, rompe todo Te dis un secreto a lo ir Yo soy vecino 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.